Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Saigo. ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un veranito estupendamente en la playita con ese pedazo de bocadillo de tortilla y ese pedazo de butano fresquito, esa cervecita bien fría, dando fuerza frente a este calor tan bestial que está haciendo últimamente. Bien, pues nuevo vídeo en el canal, esta vez va a ser un vídeo bastante especial, un pequeño unboxing de un paquete que me ha mandado el señor Evil Ryu Moreno, una gran persona, un gran amigo, un tío que transmite muchísimo, una bellísima persona. Bien, aquí tenemos el paquetón del Tito Evil, a ver qué coño nos ha metido aquí en el paquete. Vamos a coger nuestro pedazo de Ginsu, con el cual yo porto el jamón, las carnes, que la dieta mediterránea... No vea cómo me viene aquí. Hacerle aquí la pequeña incisión, aquí, aquí, y vamos a tirarlo. Va, arriba de la caja, papelitos. No pesará la bolsa esta que han metido aquí, tío, la postadora o la plancha. A joven. Pesa, ¿eh? ¡Hombre, libros! Alucinapte. ¡Hostia! ¡Dios! El Megabright Legends. No tenía yo ganas de tener este libro, tú no te lo puedes ni imaginar, señor Moreno. Pero ganas que tenía de tenerlo, porque amigos míos que se lo hincaron, me han hablado maravillas de este libro. Y más viniendo de esto de ustedes, de José Ciudad, que vamos, esto es, vamos, categoría. Me va a abrirlo. ¡Hostia! ¡Hasta dedicación que tomo, eh! Esto está simpático, esto está guay, ¿eh? Casi nada. Lo ponemos por aquí. Dice... Una pequeña dedicatoria. Dice... Estimado amigo Saigo, siento haber tardado tanto en mandarte estas cosillas. Espero que la disfrutes mucho con los libros dedicados por José Ciudad, Jordi, Juanan y un servidor. Las firmas que te parten las rellenas cenando con todo y pasándolo bien. Ya sabes que te aprecio mucho, pero estoy más liado que la pata de un romano y no puedo hablar mucho tiempo contigo. Con mucho cariño, un abrazo de tu amigo Evil Ryu Moreno. Disfruta del Mega Drive Legends y los Pulpos Libros. O sea, sé que hay libros de los señores Pulpos. Pero bueno, por aquí. ¡Alucinante! Esto ya es, vamos, bestial, eh. ¡Qué maravilla! Y encima dedicado. Podéis verlo aquí, eh. La dedicatoria. Bien, el amigo Jordi Dorce dice... Para el auténtico Machine Gun, que usted lo disfrute, Master Saigo. Señor Moreno dice... Para el maestro del Lapo de Fuego, disfruta del Mega Drive Legends. Para ti, dedicado el artículo de Ghost Goals. Con mucho cariño y un abrazo, Evil Ryu. El amigo José Ciudad nos dice... Amigo Saigo, espero que esta lectura te anime un poco para que suba más gameplay de Mega Drive. Un abrazo, José Ciudad. Alucinante. Este libro no lo tendremos que empapar, porque es una auténtica maravilla. Bien, esto lo voy a poner por aquí. Vamos a ver qué más contiene la bolseta. Estos son dos libros que me faltaban a mí, porque yo tenía el primero. Este es el volumen 2 y el volumen 3. Como veis, pone esto por aquí, así, hay dedicatoria. Señor Moreno nos pone con cariño para el maestro Saigo. Un saludo de tu amigo El Maligno. Disfruta de tu lectura pulpera. Que te mereces. Un abrazo, amigo Evil Ryu. Alucinante. Estos libros están muy bien. Me encantaron. El primer volumen, me encantó. Este es el 2. Y el que nos pone... Dice el amigo Jorge Dorce. Nos pone Logro desbloqueado. Esto es parte también tuya. Espero que lo disfrutes. Master Psycho. Vamos a ver. El señor Evil Ryu dice... Ya estamos de vuelta, Master Psycho. Aquí pusiste también tu granito de arena. Disfruta de este pulpo book Evil Ryu. El amigo Juanen. De otro tío muy salado. Dice... Es el Psycho salado. Espero que goces la mandanga pulpera. Un abrazo, Juanen. La verdad, señores, que viendo estos detalles del señor Evil Ryu, uno sencillamente no tiene palabras de esto de agradecimiento. Yo siempre que subo este tipo de vídeos, pues, suelo decir de que no todos los días, pues, entro por aquí por YouTube, pues, de una manera completamente desinteresada, pues, de hacer este tipo de obsequios, regalos... Y la verdad es que ahí es donde uno se da cuenta y valora la amistad y el aprecio que a uno le puede entregar. En fin, amigo Evil, muchísimas gracias, bueno, al amigo Evil, al amigo Jordi Dorce, Juanen y toda esta gente. Pues, sí, muchísimas gracias por haberme firmado y dedicado estos libros. Yo os lo agradezco porque me encantan. Y nada, muchísimas gracias, amigos, a todos ustedes por ver el vídeo. Y nos vemos próximamente en el siguiente vídeo. Saludos, amigos. Saludos, amigos.